En mi ayer El tiempo se llevó los sueños que forjé En ruinas convirtió las torres que elevé Negándome la luz y el fuego de mi fe Cegando sin piedad la ilusión que sembré En mi ayer la varida Me hacía malgastar mi alegre juventud Estaba confundido y hasta me creí Que el ritmo del reloj era más lento para mí Andaba sin volver la vista para atrás Mi lema era vencer y nunca claudicar Seguía los dictados de mi corazón Mi sola voluntad Primero y ese enrello El ayer Lejano está Yo pienso que tarde No supe aprovechar El tiempo que se fue Los años que perdí Vacío y soledad Es los que da en mí La llama del amor He visto consumir Mi última amistad Se niega a proseguir No sé por dónde andar No tengo a dónde ir Mi mano que estrecha Mi puerta en que perdí Hoy todo terminó Hoy todo terminó Que lejos queda ya La fe en el porvenir Y en la felicidad Recuerdos del ayer Ardiente juventud Que ya se fue Marcos de la década Y en la felicidad